Te enseño cómo hacer este truco muy viral en internet ya que no es tan fácil como se ve. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra uña, acá lo que vamos a utilizar es esmalte semi permanente, realmente lo intenté hacer con esmalte tradicional, pero no se puede lograr este objetivo. Entonces vamos a usar esmalte semi permanente, vamos a tomar una herramienta de stamping o estas gomitas que normalmente tenemos para hacer stamping en nuestras uñas. En internet siempre nos dicen o lo que he visto en muchos videos es que este truco se hace con alcohol y esto fue lo que yo quise intentar. Lo que hice fue aplicar un poco de alcohol en el stamping y luego con esmalte semi permanente negro lo coloqué sobre esta gomita. Realmente esto no funcionó después de llevarlo a lámpara, nos queda esta tira que es súper delgada, muy difícil de manejar y realmente no se puede extender en la uña. Luego de esto averigüé mucho más por internet y en algunas ocasiones decían que con aceite se podía realizar. Entonces tomé un poco de aceite de naranjo que tenía en casa y vamos a probar. Limpié muy bien el stamping, apliqué un poco de aceite de naranjo y puse el esmalte semi permanente. Acá que es muy importante, este esmalte por el hecho de estar sobre aceite va a tender a quedarse en un solo punto. Entonces con la misma brocha lo que yo recomiendo es que lo vayas dispersando más o menos como a ti te guste o cuando encuentres el resultado que te parezca y te guste. Luego lo lleva a curar a lámpara por 60 segundos y tenemos este resultado. Para colocarlo en la uña lo que puedes hacer es con una palita o con cualquier empujador de cutícula te puedes ayudar para retirarlo del stamping. O si no, lo que yo hice fue probar poniéndolo directamente sobre la uña y como ya tenía una capa de esmalte de inhibición, este se pegó de una manera muy sencilla en la uña. Luego de que ya tengamos el diseño como a ti te guste, vamos a pasar con un corta cutícula o alguna tijera para cutícula y le cortas los excesos. Ya cortados los excesos te recomiendo apliques una abundante capa de top coat o si tienes gel de construcción para encapsular muy bien este diseño. Realmente sí queda un poco grueso, no es nada del otro mundo pero sí va a aumentar un poco el grosor pero es algo súper manejable, si lo encapsulamos muy bien no va a haber problema de que se nos enrede en cualquier parte, no vas a tener este problema. Así que así tienes este diseño que lo puedes realizar súper sencillo, muy fácil y combinar con cualquier color.